Dios bendiga a nuestro hermano Juan Lucas y nuestro hermano Jimmy como interpretó Él me guardará mi alma Él me guarda en mi salir y mi regresor Desde ahora ya vas a vivir Jehová es mi guardador Es mi sombra en la derecha Bajo la luna o el sol Él me guarda con su fuerza Jehová es mi guardador Es mi sombra en la derecha Bajo la luna o el sol Él me guarda con su fuerza Aleluya 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 A no aclamar el Señor Jesucristo Lo aclamamos en el nombre del Señor Jesucristo Y tan que el Rey de los Reyes El Señor de los Señores Él es nuestro esposo Él es todo para nosotros A no aclamación royal Aleluya 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 Gloria 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 Amén Gloria a tu nombre del Señor Jesucristo Aleluya 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 Amén 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 Tomamos asiento por favor Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya Amén 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 El nombre que está sobre todos los nombres Amén 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 El nombre que domina sobre la tierra El nombre cuando se cita Todas las rodillas se doblan En este grande nombre Les bendigo esta noche Se ha bendecido en el nombre del Señor Jesucristo Certifico que vosotros sois la esposa del Señor Jesucristo Es por eso que les bendigo Que el Señor Jesucristo, vuestro marido, le bendiga ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Saben que su esposo está a tu lado? Tu marido es el Señor Jesucristo Él está aquí Para bendecirte Para fortificarte Para restaurarte Y para conducirte en la gloria Que Dios les bendiga Les bendiga por mi esposa Les bendiga por mis hijos Y los bendiga también por los amados que están en Haití Mi nombre es Jean-Luc Sempré Juan Luca Sempré Estoy muy contento de estar con ustedes Amén Y me siento muy bendecido Y me siento muy bendecido Y me veo que el Señor está en su casa Y me bendigo a los diáconos En el nombre del Señor Jesucristo Y me bendigo a todos los colaboradores En el nombre del Señor Jesucristo Bendigo el pastor Elías Que fue allá en Haití A fortificarnos en la palabra Y el hermano Fabián Estamos muy contento de estar aquí Con ellos aquí en Chile Y que Dios bendiga a todos Que Dios bendiga a mi precioso papá Robé Que es mi padre en la fe Que Dios bendiga hermano Morvón Que es mi padre en la fe Que es mi padre en la fe Que Dios bendiga a todos Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Amén Tengo una canción que me gustaría cantar Pero no tengo mucho tiempo Es un coro que dice Te amo en el amor del Señor Si te amo en el amor del Señor Porque he visto en ti La gloria de mi rey Te amo en el amor del Señor Shalom Que Dios les bendiga Pongamos despies por favor Para leer la palabra Aleluya Amén Le m'abgade Cuando estoy viendo Esprit Que es para mí Pendant la reunión ministerial Y el Espíritu que está En el medio de nosotros Mientras en la reunión ministerial Cuando estoy viendo La comunión fraternal Que está en el medio de ustedes Me siento muy conducido De hablar con ustedes De la forma que voy a hablar Y lo que voy a decir Según como me siento conducido Y para permitir Que aferrar lo que tú tengas Para aprofundizar lo que tú tengas Porque es bueno Si tú sigues así Dios te va a usar Si tú sigues así Dios es capaz de hacer Grandes cosas contigo Si tú sigues así Porque tú estás en buen camino Y yo estaba observando El anciano El pastor Pedro Y también nuestro pastor Y los diáconos Veo el Espíritu que está en el medio Los hermanos Las hermanas Como viste Veo el Espíritu de Dios Está en el medio Y eso Me empuja de hablar con ustedes En esta manera Para mirar este Espíritu Y como el hermano Branham Estaba pidiendo A una asamblea Que él fue Él vio que yo tenía un tal comportamiento Él vio que el Espíritu de Dios Estaba en ellos Y estaba diciendo Nunca deje de alejar de ti Ese Espíritu Y yo voy a hablar con ustedes así Espero que Dios te ayude a entender Que Dios le bendiga Aleluya Que Dios le bendiga Vamos a leer en Philippians 6 Capítulo 2 Aleluya Aleluya Amen, Amen, Amen Amen Ok, en español Philippians 2 1, versículo 11 Ok Vamos a leer en Philippians 6 Capítulo 2 Versículo 1 Hasta 11 Hasta 11 Gloria a Jesús Leamos en el nombre Del Señor Jesucristo Por tanto Si hay alguna Consolación en Cristo Si hay algún Suelo de amor Si hay alguna Comunión del Espíritu Si hay algún Afecto Entrañable Si hay alguna Misericordia Completad Mi gozo Sintiendo lo mismo Entiendo Teniendo El mismo amor Unánimes Sintiendo Una misma cosa Versículo 3 No sé si la versión No sé si la versión es igual Amén Nada hagáis Por contienda O por Managloria Antes bien Con humildad Estimando Cada uno A los demás Como superiores A él Mismo No mirando No mirando No mirando cada uno Por lo suyo Propio Sino cada cual También Por lo de los otros Amén Haya Pues En vosotros Este sentir Que hubo también En Cristo Jesús Amén El cual Siendo en forma De Dios No estimó El ser igual A Dios Como cosa A que Se aferrase Sino que Se despojó A sí mismo Tomando forma De siervo Hecho semejante A los hombres Ocho Y estando A la condición De hombre Se humilló A sí mismo Haciéndose Obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Amén Por lo cual Dios también Le exaltó Hasta los sumos Y le dio Un nombre Que es sobre todo Nombre Aleluya Para que En el nombre De Jesús Se dobre Toda la rodilla De los que Están En los cielos En la tierra Y debajo De la tierra Verso 11 Y toda la lengua Confiese Que Jesucristo Es el Señor Para la gloria De Dios Padre Palabra de Dios Amén Vamos a orar Le pido A mi hermano Mi padre De la fe Que nos guíe En la oración En la oración Dios todo Todo poderoso Una vez más Te entregamos Nuestro siervo En tu mano Tú sabes que Él no tiene capacidad Pero tú Tienes capacidad Va a llenarlo Con su capacidad Para que Él pueda Bendecir Su esposa En el nombre De Jesús En el nombre Amén Aleluya Merci Tomamos asiento Por favor Bien Nos podemos Hablar un poco Sobre la humildad Amén Que Dios El hermano El hermano Él llegó En un momento Él estaba escuchando Un predicador El hermano Que estaba predicando Un mensaje Nicolás Manque tan de clé Él puede subir Un poco De volumen Su micrófono Por favor Ya Va con él Es que yo Tendé No sé si me Escuchan bien Abajo Ya Bien Ok Bien Y los que fue En Vil Y cuando Hermano Vil Un, deux Un, deux Un, deux Segundo Un, deux Un, deux Un, deux Un, deux Un, deux Ok Bien Bien Que Dios te bendiga Amén Él estaba diciendo Por qué Marcos 16 No está funcionando Y como Él debería Funcionando Según la escritura Marcos 16 Y los que Él estaba predicando El mensaje El Manobranam Estaba siguiéndole Desde cerca Amén Amén Él dijo Mientras que Estaba observándole Él 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 Ya escribió Como veinte Mensajes En la inspiración Del Manobil Él Estaba predicando Ese tema Que Dios Le bendiga Amén Entre comillas Entre comillas Entre comillas Como fue Él te dijo Que yo puedo decir Todo Que yo tengo Adentro Mi corazón Vamos a hablar Que Dios le bendiga ¿Están de acuerdo Conmigo? Amén La humildad La humildad Tenemos el Señor Jesucristo Él es nuestro Model En la humildad Y Jesús Es la expresión De amor Es la expresión De amor De Dios Para nosotros Y para manifestar Eso Eso se hace En la humildad Él es nuestro Esposo La esposa La esposa No puede ser Diferente Con el esposo El apóstol Pablo dijo Tal cual Como él está Así nosotros Somos también Si el esposo Es humilde Y la esposa Debe ser Humilde También Porque es una parte De él Amén Que Jesús Le bendiga Es por eso Que encontramos La denominación Ellos Se fueron Están En los montes Están orando Orando Para encontrar El poder Amén Para encontrar El poder Pero en realidad No saben Quien es el poder Amén La esposa No puede seguir La misma voz Con la denominación La esposa Es un père Diferente La esposa Es un pueblo Diferente Es un pueblo Aparte Que recibió Un mensajero Para su tiempo Es un mensajero Que viene a revelar A la esposa Toda la palabra Es decir Si la denominación Se hace A la izquierda Nosotros Debemos hacer A la derecha No podemos hacer El mismo camino Con ello No tenemos El mismo espíritu No tenemos La misma visión No tenemos Que todos Que todos Que creen En el mensaje Del tiempo De fin Amén Y la palabra Mésajero 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 Escuchen Lo que diga El profeta Bien Lidi C'est dans L'humilitoire L'humilitoire Humillate Lidi Lidi Vous savez Tu sabes Les gens Vuelen Avoir La puissance La gente Quieren Tener El poder Mais En Realité Pero En Realidad Ils Ne Saven Pas Ce Que Es La Puissance Ellos No Saven Que Es El Poder Ellos Ne Saven Pas Ellos Saven En Realité En Realidad Ce Que Ça Implique Lo Que Eso Se Aplique La Façon De Monter La Forma De Subir C'est De Descendre Toujou Es Bajar Siempre Descendre Toujou Bajar Siempre Descendre Toujou Bajar Siempre Combien Moun Qu'il Vre Levé Quanto Quieren Levantar Comence A Descendre Empieza A Bajar Aleluia Aleluia Le Ecrin Proverb Está Escrito En Proverbio Le D Mon Qui Le Vea Quiconque La Matheu Excusez Mon De Proverb C'est Luc Capitul 14 Verses 7 Luc Capitul 14 Proverbio 15 33 Anote Anote Por favor Los que Iban Anotar Proverbio 29 23 Proverbio 29 23 E Bien 5 Verses 56 1 Pedro 5 Versículo 5 6 Bien Y Después Vamos a Tomar Juan 13 Ok Que Dios los bendiga Bien Moun Quile La persona que se levante Dios dijo Le voy a bajar Pero si tú te bajas Él te levantará Es la humildad Quieres ser grande Póngase pequeño Aleluya Si quiere ser grande sea pequeño Dios no puede servir no puede usar los grandes de este mundo Sin embargo Él puede usar los grandes Pero ¿Cómo eso? D d No se puede utilizarte así Si está en el plan Él te va utilizar después de despojarte Recuerda Moisés Era un grande Él sabía muchas cosas Pero llegó en un momento Para que Dios pueda utilizarlo Él tuvo que ir a pasar 40 años en el desierto Puede ver que Moisés tenía mucho conocimiento El que iba a reemplazar a Faraón en Egipto Y después de haber despejado Cuando la corona del fuego Encuentro con él Dios dijo ahora Yo decido utilizarte ahora Puede ver que Moisés ahora se está haciendo pequeño Señor, yo no sé hablar ¿Qué voy a decir? ¿Cómo voy a aparecer mediante Faraón? Poutan en primera fase Y sin embargo en la primera fase Él llegó en el campo de Israel Puede ver que Él ha utilizado su fuerza Dios no puede utilizar su fuerza Tú debes ser despejado Para que Dios el guste Para que Dios el guste Para investir en ti Para utilizarte Para su gloria Para edificación de su pueblo Para edificación de su pueblo Para avanzamiento de su reino Cuando Él terminó Cuando Él terminó de despejar a Moisés Ahora Él está forzando a Moisés Para que se vaya allá Señor no sé hablar Señor no puedo Es la humildad Amén Cuando tú estás humilde Tú sabes Tú sabes y no sabes Tú no vas a parecer Yo hago esto Esa observación en el medio Veo la humildad La humildad en el pastor La humildad en el hermano Que se fue para Haití Y cuando llegué aquí Veo los amados Veo espíritu de humildad Veo como las hermanas Se pusieron juntas Y los hermanos Son muy humildes Y es por eso Estoy tomando mucho cuidado Para hablar Nunca deje que se aparte de ti Esa humildad Amén Así que Dios te va a tratar Cuando tú seas así Cuando tú mantengas En el espíritu de humildad Entonces mientras que estoy hablando Con ustedes Tú sabes tú mismo Tú te conoces muy bien Hay cosas que voy a leer Para ustedes Si tú realices Que no trompe Que estamos equivocados Cuando tú escuchas Lo que diga la palabra Arrégrate Para bajarte Para que Dios te utilice Aleluya Que Dios te bendiga Amén Amén Eso que él hizo Para Pablo Saulo era un gran fariseo Él tenía mucho conocimiento Pero cuando encontró Con la corona de fuego Para que Dios podía utilizarlo Él tuvo que ir en Arabia Para despejarse allá Hasta cuándo ahora Hasta cuándo ahora Pablo está dando su declaración En Filipinas Él dijo Todo lo que he sabido Mucho conocimiento que he tenido Yo era un doctor grande En fariseo Pero cuando encontró Con el Señor Jesucristo Él lo tomó Todo Lo tiro a la basura Lo miro como basuras Y como barros Para poder tener a Cristo Es la humildad Y Jesucristo Quiere ese espíritu En su espíritu Ese espíritu Debe mantener Permanecer Ese espíritu Que va a ser El fuego Está siempre con vosotros Aleluya C'est ça Apotre Eso mismo Que el apóstol Pablo Estaba enseñando Y sobre todo En un espíritu De humildad Es para Que va a ser El fuego Es sobre ti ¿Estamos Saisir Eso? ¿Tenemos eso? Claro Para no haber Más grande Para mí No debe haber Más grande En el medio Si no Algo Hay más grande En la humildad En la humildad Debemos respetar La posición De cada uno El espíritu De humildad Afer No Todos Se Fuer Afer El espíritu De humildad Va a ser En todos Nosotros Hermanos Y hermanas Juntos Bajo el ministerio De Jesucristo Los discípulos Tenían Un mal espíritu ¿Quién será Mayor En el reino? El Señor Jesucristo Reprena Un típiti ¿Es que nunca Fueron Un típiti Un típiti Tomó Un niño ¿Puede pasarme Un niño Para acá? Si tiene un niño Para acá ¿Puede pasarlo Para acá? Mi hermano Pasa acá Con su hijo Bien No, no, no Típiti El niño El varón Bien 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 Un ejemplo Quiero tomar Ok Fueron Póngalo De parar Y administre Para que no Se caiga Deja que Para que La asamblea Lo pueda Ver Lo ven Bien Lo ven Bien El Señor Jesucristo Tomó Un niño Así Y lo puso En el medio De ello Él dijo Cualquiera Quiere ser El más grande En el reino Debe ponerse Como ese niño Aleluya Debe ponerse Así En este sentido Porque ese niño Cuando tú estás En ese nivel Él puede llevarte Puede dirigirte Cuando es de izquierda Derecha a derecha Para dirigirte Para conducirte Para enseñarte Para formarte Porque tú No puedes hacer nada Por ti mismo Gracias hermano Aleluya Aleluya Est-ce que Glorifiez Le don Dice Señor Jesucristo Por eso Est-ce que Vole Un niño En el reino De Dios Puede Laje Quarquiere La idade Vole ser Pero tu Espíritu Amén Espíritu Tiene Un infancia En el reino De Dios Dirigido Por el Espíritu Controlet Por el Espíritu Parle Al Espíritu Parle Cante Cuando el Espíritu Pregue Al Espíritu Enseñe Al Espíritu Enseñe Cuando el Espíritu Santo Si tú Allez Si Él te Diga Vaya Vaya Si Quieres Que el Espíritu Conduido Quieres que Él te guíe Es su guía Es su guía Es su pastor Eres tu padre Es tu padre Es tu rey Tu esposo Quieres que Quieres que Él te guíe Esta noche Quieres que Te condiga Esta noche Quieres que Te bendiga Esta noche Deje que Te guíe Están de acuerdo ¿Cuántos están de acuerdo? Quieres que Te guíe Es su Quieres que Te enseñe Él es un Enseñador Él puede Aleluya 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 Quieres que Quieres que Te guíe Sea Niños Debes ser Niños En el reino No Viejo No Anciano Aleluya Aleluya Porque el gran mundo Va a resonar En el caso de Dios Cuando tú Es grande Vas a analizar Lo que Él te diga Aleluya Si yo Corre Para decir Pero voy a correr Si yo me conozco Debe No va a aceptar Si te dice Corre ¿A dónde voy Si corro? Aleluya Después de un raisón Se muestra Para todo el mundo Mientras Él está pensando En decir Que tú eres Niño Si tú eres Niño Te dice Que venga Tú vienes Él te dice Vaya Si te vayas Siéntese Tú te sientes Abdu Campe Tú te paras Porque tú eres El niño Del reino Es el Espíritu Que está guiando Aleluya Que Dios le bendiga Y el poder Es solamente Ahí puede Bajar Es ahí Puedes encontrar El poder Aleluya La denominación Está buscando Poder En la montaña Encontra Con el espíritu Maligno Amén El espíritu De Cristo En su iglesia Es el espíritu De humildad Es el espíritu De gracia Y el espíritu De perdón Y el espíritu De amor Y si este espíritu Está en ti Esta noche Tú vas a amar Tu hermano Vas a amar Tu hermana Va a amar Tu pastor Va a amar Tu diácono Es anciano Los ministros Y ese amor Va rebosando Aún que no Están En el mensaje Va a amar Como su prójimo Están de acuerdo En eso Aleluya Están de acuerdo En eso Amén Agite En el nombre De el Señor En el Espíritu En el Espíritu Que el espíritu De humildad Te lleve Esta noche Que Dios Te bendiga Ricamente Que Dios Te bendiga Ricamente Que Dios Te fortifique Que Dios Te ayude Aleluya 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 Amén ¿Crees que está En el medio? La corona de fuego ¿Crees que está aquí? ¿Crees que está aquí? ¿Cuánto quieren Que está aquí? Lila Él está aquí Lila Él está aquí Él está aquí Solamente para los niños Para los niños Para los niños Para los niños ¿Eres un niño? ¿Eres un niño? A mi colonia De fe La corona de fuego Está aquí Para ti Él va a entrar En ti Él va a habitar Él va a habitar Él va a administrar El profeta El profeta dijo Montre mi amor Yo la iglesia Que ambe Yo la iglesia Que es humilde Que es dulce Dios Voy a enseñar De la iglesia Que encuentra El favor de Dios Aleluya Si la iglesia Que ambe Es la iglesia Que es humilde La iglesia Dulce La iglesia Que tiene el Espíritu Que le beneficia La fe De Dios Veo el Espíritu Administrelo Aferra lo que tú Tengas en la mano Para no perderlos El profeta dijo Que nunca te alejes De eso Siempre vamos a quedar Unidos uno a otro Porque estamos Al víspero del rapto Aún más tarde Que podemos pensar Que Él ha te unido En el amor fraternal En la comunión Dios Es un placer Es una mejor forma De fraternizar Es la mejor forma De fraternizar En la humildad Para no subestimar A su hermana Para no subestimar Que tú eres mayor Que tu hermano En la fraternidad Hermano En el cuello Yo sé que con mi hermano Somos solos Amen Aleluya Amén Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Cuando no tienes humildad Va a considerar Que tú eres mayor Que Él Va a saber Que tú eres más valor Que Él Dios no le gusta eso En tu iglesia No lo quiere Amén Él ha derramado Su sangre Él dijo Para uno En el Señor 17 El dijo Yo te oro Para que ellos Sian un solo Y Dios Como tú y yo Somos un solo Estar de acuerdo Para ser un solo Esa es la oración ¿Están de acuerdo con eso? Que Dios le bendiga Que Dios le bendiga Que el Señor Jesucristo Le bendiga Que el Señor Jesucristo Le bendiga El profeta dijo No tengo tiempo para leer esto Déjame irme Déjame irme En la forma en que me siento Cuando sí Me permite Voy a decir Lo que iba a decir Estar ahí Que Dios le bendiga Ricamente Cuando estamos en la comunidad En una atmósfera así En una atmósfera así Todo es tan posible Aleluya Todo es tan posible Todo es tan posible aquí Si tiene el mismo Espíritu El Espíritu de comunión Como estamos viviendo Como lo ve Si la realidad está aquí Todo es posible Todo es posible Porque Cristo está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí El profeta dijo Donde quiera que predique El mensaje Mi porte hacia dos personas Tres personas La colón de fuego La corredora de fuego Está ahí Para administrar su mensaje Para administrar su palabra La veillée parola Está cuidando su palabra Si la palabra no muere Si la palabra está en ti Si la palabra no muere Si la palabra está en la asamblea La corredora de fuego Está ahí Está administrando Se bendecido en el nombre De Señor Jesucristo Se bendecido en el nombre De Señor Jesucristo Que el amor Puede reinar en su corazón Que la humildad Que la humildad Que la humildad Respecte y un lado Sua bendecido en el Señor En su universo ¡Shalom! 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 Alleluia ¡Shalom! 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 ¡Alleluia! ¡Wenvenido en el nombre del Señor Jesucristo con el nombre de pies para aclamar si crees que está en el medio de ustedes aclame los señores de los señores aleluya humillete del Evangelio humillete hermanos Jesucristo te va levantar humillete precede la gloria guarde Jesucristo la madame dice que se me guarde Jesucristo es Dios es Dios aleluya es la forma, la manera en que el se bajó la forma en que el se humilló escupieron en su cara y no dijo nada le puso una corda de espina en su cabeza todo lo que ha hecho él no dijo nada al final dijo padre perdónenlos porque ellos no saben lo que están haciendo y ese Espíritu debe estar en nosotros que Dios los bendiga que el Espíritu de Cristo te llena que el Espíritu de humilidad te llena que el amor perfecto y el amor perfecto reina en ti que la iglesia se va delante que la iglesia se va delante aleluya déjame leer eso antes que se vaya amén vamos a leer eso rápidamente el profeta está diciendo amén amén que Dios los bendiga que Dios los bendiga se siente que él está aquí se siente que él está aquí se siente la presencia de Dios la presencia está aquí se siente que él está aquí entre en el Espíritu si se siente que él está aquí entre en el Espíritu quizás está pidiendo el batido del Espíritu Santo si está en condición mientras Señor venga aquí lléname con tu Espíritu Santo necesita el Espíritu de humilidad amén el profeta dijo no puedo usar con Dios no puedo usar con Dios es usar con o trabajando con un hombre que sabe de todo pero uno que sabe que no sabe nada uno que entiende que no puede él dijo cuando tú sepas que tú no puedes él dijo cuando tú sepas que tú no puedes no tienes conocimiento para hacer esto tú te despeja de todas las cosas lo que el Espíritu Santo te va a autorizar déjame leer eso pasé a diga en tantos jours pasé a diga en tantos jours vamos a seguir que Dios le bendiga el pastor dijo que hay tiempo vamos a leer que Jesús le bendiga que el Señor Jesucristo le bendiga que Dios te bendiga que Dios le bendiga amén que Dios le bendiga lo que dijo el profeta Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga ricamente. Shalom, shalom, shalom. Que Dios les bendiga abundamente. La paz en su corazón. La paz en su corazón. Que Dios les bendiga. Amen, amen, amen. Escuche lo que dice el profeta. El profeta dijo así. Para manifestar. Para manifestar. Para manifestar. Para manifestar. Para manifestar. También. Igual. Todos juntos. Todos juntos. Si queremos ver la tercera. El tercer talón. El tercer talón. El tercer talón. El tercer talón. Jalón. Jalón, jalón, jalón. Se ha cumplido. Alguna cosa para Dios. Debes trabajar. Todos juntos. En una coordinación. Y debemos humillarnos. Escuchen eso. Por lo tanto. El tercer talón. Porque el tercer talón. Él manifiesta en su espíritu. Es para nosotros. Es para unirnos. Para estar bien coordinados. Y desganos. Y bajarnos. Es ahora el poder La va a rentrer en nosotros Para hacer algo para ustedes A través de nosotros Es ahora La va a rentrer en nosotros La va a rentrer en nosotros Para hacer algo para Dios A través de nosotros Cuando estamos de acuerdo Cuando uno cada uno está humillando Delante de otro ¿Se sienten eso? ¿Se sienten eso? ¿Comprenden eso? Que Dios les bendiga Aleluya Amén Humillense delante de Dios En coordinación Acordarnos Confeseis vuestra falta Y oren Y creen en Dios Para esas cosas Toman eso ¿Creen en esto? Bien El profeta diciendo Para que podamos evitar Esas cosas que va a decir Para que no ingresen En el medio nuestro Bien Él dijo así Algunas veces Algunas veces Como cuenta el cultivador Cuando se va en su carro Con su carro A cada carro Cada estarea Se hace un brúe Un brúe de ferraje Un ruido De ferraje Y todo Pero al regresar Hay El mismo hectárea Pero eso Eso no es No hace el güey No, nunca ¿Por qué? Se te chargó de buenas cosas Estaba cargada de buenas cosas ¿Están entienden eso? Yo no comprendo Yo no comprendo Bien Los que Núguer ¿Cómo te vale? Chargó Cuando tenemos Aro No sé cómo dice Carreta 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 Una carreta Bien Ok Una carreta Cuando llegué En el camino Hay hoy Está en fierro Cuando pasó En el hoyo Se hace un ruido Así Eso se hace un gran ruido Escucha mucho Fierro Se hace un ruido ¿Entienden eso? Esa hora Va en el campo Y va a cargarlo Mientras que está Ese vacío Cuando paso ahí En el hoyo Se hace un ruido Grande Porque es vacío Amén Pero al regreso En el mismo hoyo Pasó de nuevo Pero cuando pasó No hay ruido Nunca ¿Por qué no hay ruido? Porque el profeta Dijo Porque está lleno De buena cosa Está lleno De humildad Tenemos que tomarlo Como creyente Es un hermano Es una hermana Es una iglesia Cuando no está Lleno de cosas Buenas Siete virtudes Los fluidos De espíritu No está lleno De espíritu santo Cualquier cosita Escándalo Habrá mucho Muchos escándalos Muchos ruidos Mi hermano Me pisoteo Mi hermana Me hace asustar El pastor Me hace asustar El diálogo Me está dando problema Cuando encuentro Un hoyo Se hace un ruido Es porque No está lleno Por eso Hace ruido De buena cosa Aleluya Pero cuando Se mantenga En la oración Se mantenga La meditación De la palabra Y la fe Toma Lugar Virtud Su lugar Conocimiento Lugar La tempranza En lugar Paciencia En lugar Pietad En lugar Amor Flatenar En lugar Espíritu Viene Se sienta A un hermano Puede hacerle Algo A una hermana Puede hacerle Algo Él dice Hermano Te perdono Amén Te perdono Hermana Para decirle Shalom Dios Dios le bendiga Al contrario Te perdono Porque estoy lleno De buenas cosas Lo que está en él O ella Es el Espíritu de Cristo El Espíritu de Cristo Es el Espíritu de perdón Es un Espíritu de gracia Es un Espíritu de humildad El profeta dijo No deje que se metan En vosotros Espíritu de ahogancia Él dijo Si viene en el medio De ustedes Ve como tenemos La comunión aquí Si Espíritu ya Ingresa en vosotros El profeta dijo Y va Como Gazam Como Gazam Gazam Chapitro Joel El capítulo Joel El capítulo Primero Joel 2 Ahí vamos a encontrar Es igual como Los cuatro bestias Vamos a encontrar La palabra Gazam Sotrel Azil Jelek Vamos a ir En Joel Vamos a encontrarlo Entiende eso Entiende eso Si vamos a encontrarlo Revolton Vamos en Joel Ellos entienden Si entienden Levanten la mano Para verlo Si lo entienden Amén Amén Cuando La Ahogancia Entra Ingresa En el medio Nuestro Puede Estar Predicando También Tiene Espíritu De Ahogancia Si el anciano Si el anciano El pastor Avanza Lo acerca Y diría Algo que no Es convenable Que conveno El dijo Hermano Algo que tú Dijiste Que no es La palabra Si el No tiene Espíritu De humildad Si tiene Espíritu Ahogancia En vez Puede Para arreglar Eso El va a decir Bueno Yo fui inspirado Así para Hablar Lo que yo digo Es hecho No voy a sacar Nada Quitar Nada Y en este momento El profeta Dijo En el Trono Pagina 3 Pagina 18 Párrafo 18 El Espíritu Ahogancia No es De Dios Amen Amen El Espíritu Ahogancia No es De Dios El Espíritu Humilidad Si es De Dios Bien David Era Muy humilde Cuando el profeta Natan Fue donde Él Él dijo Mira lo que Tú has hecho Que mal Él no hizo La Augansidad Se tiró Al piso Oh Señor Tenga piedad De mí David David Fue Muy humilde Él Obtuvo La Misericordia De Dios Salmo 51 Puede Ver eso El Profeta Dijo Dios Bajo Su Milada Y Miró A David Dijo Encontró A David Un hombre Según Mi Corazón Quieren Ser Según El Corazón De Dios Que Espíritu De Humildad Tiene El Corazón De Cada Uno De Vos Otros Que Dios Le Bendiga Que Dios Le Bendiga Que Dios Le Bendiga Te Dejo Aquí Te Dejo Aquí Que Dios Le Bendiga Ricamente No Deje Que Ingrese En El Medio De Vos Otros Espíritus Quédense Humilde Dulce Pacífica Moderado Uno Ama Otro Más Que Como Usted Están Y Dios Va Hacerle Llegar De Progreso Al Progreso Amáis A Vuestro Pastor A Los Diágonos Los Administradores Respéntenlos Honralos Uno Ama Otro Uno Ora Por Otro Y El Espíritu De Cristo Embaria Cada Un De Ustedes Sea Bendecido En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Que El Nombre Del Señor Sea Bendecido Entregamos A Nuestro Pastor Amén 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 ¡Gracias! 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 y 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